En primer lugar pondremos los huevos a cocer. A continuación cocinaremos las espinacas hasta que estén blandas, con un poquito de sal y un poco de ajo en polvo. Si quieres puedes añadirle unas gotitas de aceite. Cuando las tengamos cocinadas las pasaremos a un recipiente. Añadiremos la ricota, el queso crema y mezclaremos bien. Añadiremos los dos huevos, mezclaremos y a continuación iremos añadiendo la harina de avena poco a poco, a cucharadas. E iremos mezclando hasta tener una masita para poder envolver los huevos duros. Opcional puedes añadir orégano y un poquito de sal. Pela los huevos duros y envuélvelos con la masa que acabamos de hacer. Como extra y opcional puedes añadir un poquito de queso rallado por encima. Y las llevaremos al horno hasta que estén doraditas. Yo las tuve unos 15 minutitos a 190 grados, pero todo dependerá del horno. Y solo queda disfrutar.